¿Cuán distinta será la vida de esas dos personas? Es decir, ¿en qué se diferenciarán esas dos personas a lo largo de su carrera? ¿Qué aporta al desarrollo vital, económico, profesional de una persona? Porque a lo mejor es muy buen médico, muy buen abogado, pero no sabe de finanzas personales. ¿Qué le aporta el saber finanzas personales? ¿Cómo se va a transformar esa persona gracias a incorporar las finanzas personales en el plazo, no sé, de 20 o 30 años? La respuesta es muy corta. Mayores grados de libertad. Y ahora la amplío un poquito. ¿Por qué? Claro, tengo que simplificar muchísimo y suponer dos escenarios hipotéticos porque serían infinitos, claro, los que se pueden desarrollar en uno y otro caso. Y aquí tampoco quiero hacer alusión al sesgo de resultado porque puede ser, esto es lo típico, ¿no? Que todos tenemos un abuelo que ha estado fumando hasta los 99 años, no se muere y decimos, no, es que no es malo el tabaco, no, no te dejes llevar por el resultado. Esto es un sesgo de entre los cientos que existen en los individuos. Bueno, la diferencia entre un escenario y el otro es completamente diferente por la toma de decisiones que se van tomando cuando no hay conocimiento y cuando sí hay conocimiento. Y pongo dos casos que van a marcar un antes y un después. Uno es el endeudamiento al que se va acudiendo cada vez que hay un problema cuando no se ha generado el ahorro. Esta persona de 25 años lo gasta todo, por supuesto, porque se lo ha ganado. O sea, esta es la conversación que se tiene con uno mismo y a la que aludimos. Yo, como he ganado esto, me lo gasto, vivo bien, quiero vivir bien, no ahorro nada y llega el primer evento en la vida. Pérdida de trabajo, pues te despiden o tu padre cae enfermo o tienes que ayudar a tu hermano o te quieres comprar un coche. Como no has hecho el ejercicio de primero tener un colchón financiero cuando había una economía más bollante, pues ahora te tienes que endeudar. El endeudamiento, aquí ya entraríamos también en qué tipos de interés, todo lo que hay, pero no. El endeudamiento en general, cuando no hay una educación financiera detrás, puede ser muy peligroso. De la misma manera que cuando hay una educación financiera, pues puede ser un apalancamiento para crecer. Pero cuando no la hay, es muy peligroso. De la misma manera que es muy peligrosa una tarjeta de crédito en la inmensa mayoría de manos de las personas que no tienen educación financiera y que casi tienen una revolving que no debería existir en la sociedad, pero muchas la tienen y están pagando tipos por encima del 20%. Entonces, esa persona a lo mejor contrata una revolving porque no sabe que tiene que hacer las cosas de otra manera y que hay otras alternativas. Esto pasa mucho también en Estados Unidos. Tengo muchos clientes allí y allí la cultura del endeudamiento hay que saber trabajarla muy bien porque se fomenta esta cultura del endeudamiento, el préstamo estudiantil y te van dando además pinceladas y premios si eres un buen pagador. Pues hay que aprender muy bien a jugar con esta deuda. Aquí, por ejemplo, el endeudamiento que vimos en el 2008 también se veía derivado de una ausencia de educación financiera. Cuando daban unos long to value del 110% para comprar una casa, la casa, el coche y un poco de reforma. Y si me das más, también lo cojo. Pues cuidado con todo esto porque hay que saber decir que no, hay que saber que la deuda entre un 35% y un 45% ya sería máximo. Del salario neto mensual, estas rápidas cifras y muy sencillas tenemos que interiorizarlas para poder tomar las decisiones a pesar de lo que está pasando ahí fuera y del crédito que están concediendo. Entonces, la persona que llega a la edad adulta que ha tenido sus altos y sus bajos en la parte laboral, que habrá pasado quizás por un divorcio, porque la inmensa mayoría de personas, en porcentaje, pues pasarán por un divorcio. Habrá hitos, quizás hijos, uno, dos, tres. Entonces, todo esto es dinero. ¿Cómo se le va a mantener? ¿Cómo nos vamos a estructurar a nivel familiar? Cuando no hay una educación financiera, y ahora me voy a algo muy psicológico, estos dos escenarios, la persona que no tiene la educación financiera es muy probable que tenga discusiones diarias con su pareja o que estén malgastando el dinero de la unidad familiar, porque no se ha tenido la conversación pertinente para saber quién pone qué, cómo vamos, a porcentajes, yo me encargo de la casa y tú te encargas del trabajo o viceversa. Estas conversaciones que también son incómodas es cultura financiera y es muy saludable porque a la larga, esto es como los conflictos en la pareja, a la larga, afianza la relación y una relación no es todo bonito, una relación va de superar conflictos, pues lo mismo pasa con las finanzas, va de superar conflictos, de prepararnos ante las eventualidades que vamos a tener. No hay garantías, como digo, ninguno de los dos escenarios yo puedo garantizar porque el futuro ya sabemos que es desconocido, lo vamos descubriendo a medida que pasa, pero con herramientas, ahora mismo me sacaría una herramienta, un martillo y un destornillador con herramientas, se puede hacer mucho más que sin ellas, en cualquier ejemplo, entonces tú ya si quieres darme algún ejemplo más concreto, pues podemos profundizar, pero es la suma de muchísimas decisiones del día a día, porque son además pequeñas decisiones, cómo realizar una aportación automática en el momento de percibir la nómina y vivir con el resto. Esta es una de las bases que casi nadie hace y cuando empezamos en este mundo... Es justo por lo que te iba a preguntar ahora, porque el vídeo se titula cómo alcanzar la conversación que estamos teniendo, cómo alcanzar la libertad financiera y, claro, mucha gente sostiene que, pues un poco en línea con lo que preguntaba al principio, con lo que planteaba al principio, que tus condiciones económicas de partida condicionan que puedas alcanzar esa libertad financiera o no y que si no tienes capacidad de ahorro, por ejemplo, pues nunca vas a poder constituir un patrimonio. Bueno, ¿en qué medida el curso o las finanzas personales, pero el conocimiento en finanzas personales que impartes, por ejemplo, en el curso del que estamos hablando en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, ¿en qué medida el curso permite que una persona sin capacidad de ahorro ahorre? ¿Esto es factible o no lo es? O decías, si tienes herramientas lo harás mejor. Bueno, ya, pero a lo mejor tengo herramientas, pero no tengo la materia prima para trabajar y crear algo, ¿no? Entonces, ¿sólo con las herramientas puedo hacer algo o realmente existe capacidad allí donde no la vemos? Pues realmente, o sea, estrictamente, respondiendo a tu pregunta, no. O sea, si no hay capacidad de ahorro, si yo nunca trabajo, pues no puedo generar ingresos. Entonces, esta es una de las premisas, el que haya un flujo de caja, un cash flow, unos ingresos y unos gastos sobre los que tomar decisiones. Partiendo de esta base, la libertad financiera como tal es un aspiracional. Que yo digo, es un aspiracional que cuando llegas y la consigues, trabajas más que nunca. Porque una parte es el salario económico y otra parte es el salario emocional y es a lo que dedicas tu tiempo cuando algo te apasiona y entonces te metes en ese mundo. Y luego hay que mantener también esa constitución y ese patrimonio. Pero estamos en la parte más baja. En la parte más baja, el curso, ¿para qué ayuda? Para salir de deudas. Y ahora ya me voy a los casos más extremos. Es que la educación financiera no va solo, como digo, de grandes aspiraciones. Que no va de eso principalmente. Va de el punto de partida. Y el punto de partida que tenemos en este país es personas que prácticamente no ahorran. Muchos ya están metidos en vidas en las cuales es muy difícil ya sacar esa parte de ahorro. 50 euros se van a sacar en el momento en el que haya un ingreso. Se van a sacar de forma obligatoria y lo vamos a forzar un poquito. Y con eso vamos a empezar a mover el dinero. Estamos hablando de céntimos. Igual que empecé yo cuando era estudiante. Igual que empiezan en otros países que están hablando de soles. O estamos hablando de pesos o estamos hablando de otras economías. Y no hablamos de grandes patrimonios, sino de microcréditos. Y de cómo estiramos la comida a lo largo de una semana. Para que podamos reutilizar. Eso también es educación financiera. ¡Gracias!